Diga, prueba, porque sea bravo quien diga que mi ritmo es sensacional, pero yo soy yo, soy de lo mejor, soy profesional, soy de lo más bravo, que ha llegado a salir allá. Soy de lo mejor, soy profesional, cuando yo frente a mi pueblo, oye, no hago tu respeto, pa' los alzados de verdad, soy de lo mejor, soy profesional, que no se quede por alto, saludar a mi hermanito, Alexi que viene de Guaynado ya. Soy de lo mejor, soy profesional, Alexi, mi sorpresa que llegaron a salir a la rumba, vinieron a gozar, soy de lo mejor, soy profesional, con el respeto, mira, de todos los rumberos, cantantes, también son de mi pueblo. Soy de lo mejor, soy profesional, agua, y te lo dije que venía, con la rumba de Tomás, que no iba a salir a donde, guapa, prueba, prueba. Soy de lo mejor, soy profesional, cuando se trata de rumba, vengo yo corriendo, oye, Salina, que vengo yo a cantar. Soy de lo mejor, soy de lo mejor, soy profesional, saludando a la gente mía, de mi pueblo, oye, que mira, con respeto, me vengo yo a cantar. Soy de lo mejor, soy profesional, en la plaza, mira, en la rumba de Tomás, venimos aquí en la noche de hoy, aquí a guapiar. Para que se pierda que eres al cielo. Soy de lo mejor, soy profesional, en la rumba. Con respeto a los otros, que se matan cero, mira, y te lo digo ya. Soy de lo mejor, soy profesional, con conjuntos chéveres, cantando en la plaza de Salina, y en la plaza del mercado, me pudo ya. Soy de lo mejor, soy profesional, para los rumberos, oye, de mi pueblo, y que lo sepa el mundo, nos gusta lanzarse ya. Soy de lo mejor, soy profesional, soy de lo mejor, soy profesional. Es y, bueno, preguntarán a tu hermano, oye. ¿Que viva Salina? ¡Oye!